Los alcaldes socialistas de municipios localizados en el Parque Natural de Sierra Nevada se han unido para denunciar lo que consideran una aberración, la eliminación por parte del Gobierno Central de las ayudas directas al desarrollo de las localidades inmersas en estos espacios. La Administración Central ha recortado para 2013 más de 8 millones de euros el presupuesto nacional para los parques naturales. En 2012 se invirtieron casi 300.000 euros en los 14 municipios alberienses de Sierra Nevada. Para el año que viene la previsión es de cero. Se carga en la política medioambiental y de sostenibilidad de todo un país y la política que sustenta los parques nacionales, asfixiando económicamente a los municipios ubicados en esos espacios protegidos. El Partido Popular pretende destinar para el 2013 al conjunto de los parques nacionales, 14 en toda España, solo unos 10.300.000 euros, lo que hace imposible sostenerlo. La propuesta del Partido Socialista iba en el sentido de que al menos se mantuviera la inversión del 2012, que alcanzaba los 22.600.000 euros. Con estas ayudas estos municipios han regenerado espacios o han rehabilitado edificios. Además, con estas subvenciones se ha favorecido el crecimiento de unas poblaciones de interior marcadas por el éxodo urbano.